La gran afluencia de nuestra asamblea, creo que una motivación fundamental es el festejo, no solamente estamos felices y eso puede ser duradero, sino que también el festejo es necesario. Y en ese sentido me parece que a lo mejor para el 23 de octubre, que vamos a obtener otro triunfo, sería bueno que vayamos previendo alguna forma de festejar juntos, que no es solamente estar acá debatiendo, sino también entrechocando copas, seguramente, y compartir una vida más fina, digamos, en el tiempo, en el tiempo completo. Así que preparémonos para festejar en octubre. La comisión de fiestas. No es la comisión de fiestas, pero es necesario también, compañeros, es muy necesario en estos momentos porque hemos pasado por derrotas y estuvimos juntos inclusive en alguna de las derrotas, juntos, tratando de transitar ese momento. Así que, por eso es más importante todavía estar juntos en el triunfo, porque eso fortalece nuestra unidad, nuestro espíritu y nuestra claridad política, como decía Pelusa. Yo quiero plantear alguna cuestión. María Pia decía que habíamos sentido alivio. Me parece interesante esta cuestión, porque si sentimos alivio, fue porque nos veíamos en peligro. Esa fue una visión que existía en nuestra sociedad. Y yo me quiero referir a esto porque me parece que hay un elemento que acá no se ha valorado suficientemente. Esta elección tuvo una alta afluencia de votantes. Es decir, en una curva ascendente, como viene desarrollándose, casi llegamos al 80%. Es decir, estábamos cerca, ¿no es cierto?, de alturas históricas en la historia de las elecciones en la Argentina. Indudablemente esto no sucedió, porque sí, sobre todo si tenemos en cuenta que era una primaria. Las PASO eran un elemento nuevo. Inclusive había desconocimiento hasta una semana y pico antes, bastante generalizado de su significado, y además sabíamos que teníamos la elección de octubre. Es decir, todos los analistas preveían que era posible que bajara, inclusive, la cantidad de votantes. Entonces tendríamos que sumarle, a que sumamos arriba del 50%, la cantidad de votantes que asistieron a la elección. Y esto no es un dato menor. Porque además, yo creo que los votantes que se sumaron, se sumaron preocupados por algo. Y si por algo se sumaron, no fue para votar a Duarte, que obtuvo y que no generó entusiasmo, como para decir, ese fue el entusiasmo que lo arrimó al cuarto oscuro. Creo que no, que vino de otro lado el voto que se sumó. Vino en la misma dirección que el 50%. Y eso significa otra cosa, que no hubo solamente una elección. En realidad hubo una intervención popular puntual en esta elección, que salió a respaldar este gobierno en un momento que sintió inquietud sobre el destino de lo que sobrevenía la Argentina en este momento, de crisis internacional y de una aguda pelea de la derecha argentina que se expresaba en los medios, en contra de la continuidad de este proceso político. Es decir, creo que ambas cuestiones señalan que en momentos históricos importantes nuestro pueblo se pronuncia. Y no se pronunció como en una elección más. Se pronunció como en otros momentos históricos, como hizo en el 2001, como hizo en 1945, como hizo en distintas instancias históricas, donde fue necesaria la intervención popular para poner en claro cuál era el rumbo que nuestro país necesitaba y determinaba. Es decir, el pueblo intervino el 14 de agosto ratificando un rumbo. Y esa fue una intervención enteramente política, que no tiene mucho que ver con la economía, por más que la economía opere por debajo, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la situación. Pero lo determinante es el criterio político con que el pueblo votó. Esta situación, este análisis, apunta a destacar ese aspecto, el aspecto político de la cuestión. Yo quiero plantear alguna otra cuestión que plantearon algunos compañeros. Me gustó muchísimo la exposición de Claudio Casparrino recién. Si me parece que enhebra una serie de cuestiones de manera muy correcta y de manera muy profunda, fundamentalmente en relación a la cuestión del neodesarrollismo. Comparto plenamente su punto de vista. Y también comparto en esencial la visión de la situación internacional. Pero allí quiero señalar una cuestión. En realidad, la superación del neoliberalismo, ¿no es cierto?, como fenómeno, como modelo del capitalismo, que no está en cuestión, sino está en cuestión fundamentalmente, este modelo específico, que es el modelo neoliberal, no se va a resolver porque el capitalismo encuentra una salida distinta para la acumulación. Porque eso sería una salida económica de la situación. Y a una crisis de la profundidad como la que esta tiene en el campo internacional, solamente se sale por la política también. Es decir, no hay solución económica para la crisis económica profunda que está planteada. La única solución para una crisis económica es una salida política. Sin salida política no hay solución de la crisis, hay continuidad de la crisis y se va a seguir desarrollando con todo el dolor que se implique, con todos los peligros y los riesgos que implique una crisis económica de esta magnitud, hasta que las fuerzas acumuladas por las naciones que luchan por su independencia, por las naciones que luchan por su emancipación, no hayan encontrado una alternativa política válida para oponerse a los dominios del imperialismo, sea el norteamericano o el que venga. Porque, por otro lado, la crisis es fundamentalmente una crisis de la hegemonía política norteamericana. Eso es lo que hay que tener en cuenta como aspecto esencial. Si hay una crisis económica de la magnitud como la que existe, es porque hay una crisis política de la hegemonía norteamericana sobre el modelo imperialista mundial. Ese es el tema central de la cuestión y sin solución, sin resolver ese problema. El mundo no tiene salida por ahora a esa situación. Nosotros tenemos un camino propio. América Latina, afortunadamente, tiene un camino propio y también tiene una salida propia política. Si no resolvemos políticamente los problemas que traban la unidad de nuestras naciones, no podremos tampoco resolver el problema del modelo económico que necesitamos para poder salir de la crisis y tener plena independencia de este proceso internacional. También tenemos un problema político en ese terreno y a ese sentido y en esa dirección debemos encaminar nuestros esfuerzos. Y por último, vuelvo a la cuestión nacional y quiero intervenir en esta diferencia que hubo en el enfoque entre Eduardo y Guillermo alrededor del problema de Wiener. Yo he planteado en alguna asamblea anterior un punto de vista también sobre el problema del Wienerismo. Yo, a diferencia de Eduardo, creo que Wiener está en la oposición. Lo que pasa es que está en la oposición, pero no toda la oposición es igual. En realidad, Wiener está en la oposición. Esa oposición que quería Néstor y que alguna vez también se ha referido a Cristina cuando decía una oposición que tiene una cuota de responsabilidad. No una oposición crispada e irresponsable, sino una oposición de otro tipo. Y que está en la oposición lo vamos a ver en estos días, porque vamos a asistir a que si antes la estrella en un determinado momento de los medios fue Pino, ahora va a ser Wiener la estrella de Clarín. Es decir, los medios van a pasar con todo y ya lo están haciendo a tenerlo en todos los programas, porque digamos, Wiener sirve, le sirve a la derecha para desgastar y para comernos fuerzas que rodean de manera inestable este proceso político. Entonces, creo que eso es importante porque este punto de vista en realidad tiene algo de lo que planteaba Guillermo, ¿no es cierto? Y también en el sentido de que es un modelo distinto, no es nuestro modelo, no es un modelo consecuente en lo nacional y popular y en lo independentista, pero también lo que plantea Eduardo es cierto. No podemos ponerlo en el mismo lugar. Es distinta la situación con el Wienerismo, porque el Wienerismo expresa una corriente distinta, donde también allí se nuclean sectores detrás de Wiener que nosotros debemos ganar y debemos conquistar y debemos aprovechar esas contradicciones que esta oposición más responsable nos presenta y tener en cuenta que ha votado con nosotros muchas veces en el Parlamento. Eso es cierto y eso se puede seguir desarrollando y depende de la inteligencia política, de la conducción para poder conquistar mayores espacios en esa dirección. Nada más compañeros. Gracias.